Sí, o ver, Fieber, sí. Bien, Pedro, ahora sí. Ya, ya aprendiste. Ya, ya, ya. Está agarrando continuidad, Pedro, ya. Pero no hay que pensar, ¿eh? Pero no va a ser fácil, ¿eh? Ok, me faltó esa parte, Fernan. A este paso va a ser un cuestionario, ¿eh? Segunda pregunta, ¿va a ser fácil? Le va a dar Candelo. Ha metido 5 la U al área para esperar el centro. El centro, pelota arriba, Fano. Ganó bien la posición. Ganó bien arriba. Fano no le dio con dirección. Revisemos las faltas del partido gracias a Pronax. Se ataca la causa del dolor, la inflamación. Sigue siendo un clásico con poca falta. 6 de alianza. 9 de universitario. ¿Hay figura de goleano? Sí. Yo también tengo, ¿eh? Pinta la tiró arriba. Hacemos un álbum, entonces. Doni Negra. Jairo. Maime. Lucha Maime. Junior Visa la tiene Visa. La apuntó bien Maime. Valareso. Ha cumplido bien Valareso. Pero no es mi figura. Miguel Chevasco, caballero. ¿Tu figura es de Alianza o de la U, Pedro? La mía es de la U. ¿La tuya, Fernando? De Alianza Lima. ¿La tuya, Alberto? Estoy pensando. Vengolea siempre distinto, siempre diferente. Nuestro comentarista en CMD, Alberto Vengolea. La va a buscar Fano. La encontró. A ver cómo resuelve la U. La tiene Fano. La pide Doni Negra. También el vagón. La pelota viene para Doni Negra. Perdió sorpresa la jugada. Neira. Fano. Busca el espacio Fano para pegarle. Me voy a adelantar. Es de Alianza la figura. El que rechazó. Es mi figura. Es mi figura también. Es mi figura. Lleva el 14 de Alianza. Me copian todos. Eric Torres. Arias. La figura del primer tiempo, Pedro. Tuviste la contra después del córner. Me dice tu figura, que es de la U. No le tienes miedo a Nunes, que está al lado, ¿no? Le va a dar Tandelo. A ver qué sale de esta para el universitario. El centro, pelota arriba. Resolvió bien Alianza y se vive la contra con Martín Liguera. Jaigo. Junior Ross. Martín Liguera. Si gana la posición. Lateral. Lateral para Alianza. Lateral para la U. Sí. Lateral para la U. Correcto, línea. Sí. Le echó Liguera. Tres votos para Eric Torres como figura del primer tiempo. Un voto para quién, Pedro. Para Doni Negra, que creo que no perdió una sola pelota en todo el partido. Y la jugó siempre redonda el compañero. Yo estoy de acuerdo con Pedro. Doni Negra fue la figura del universitario de deportes. Ahí se encuentra en el Charapa con Doni Negra. La figura del primer tiempo. La tiene Junior Ross. A ver, interesante lo de Junior Ross también, ¿eh? Cada vez trabaja más, corre más. No permite salida clara por su lado. Cuando la tiene, inventa, genera. Pero Junior Ross también es interesante. Otra de las figuras del primer tiempo. No hubo un figurón en el primer tiempo, creo. Pero al final hemos coincidido con el Charapa Torres. Pero han habido varios que han rendido a ese nivel. Doni Negra, Junior Ross. Fue bueno lo de Che Vasco también. Que las figuras sean volantes. Nos habla de un partido de medio campo, Alberto. Sí, cómo no. Carvalho lo ha hecho muy bien también. ¿Ya marcaron cuánto más o todavía? Todavía. La pelota la va a buscar Fano. Aguanta bien Fano la marca de Salazar. Rebotó en Salas. Volvió a rebotar en Fano. A pura alianza. Maime, yo creo que ha tenido un primer tiempo interesante. Renzo Benavides. Con el cuerpo para aguantar la marca de Darío Caballero. Ahora tiene que soltar. La pelota viene para Liguera. Limpió bien la cancha. Le da la vuelta. Por el otro lado va a aparecer Yair Iglesias. Tiene tiempo Iglesias de tirar de arriba. Tiene tiempo Iglesias de tirar de arriba. Buen centro. Pelota arriba. Resuelve bien Carvalho. Ohio. Molina. No hay descuentos. A los 45 exactos. Clavados. Clavados. Lo pitó Héctor Pacheco. Lo que habla de un partido fluido. Final del primer tiempo por ahora. El clásico está empatado. Cero para Alianza. Cero para la U. Erró un penal Igüera. Pausa. Y venimos. Con Movistar. Ahorra más con la tarifa de Movistar a Movistar. Somos más. Pagamos menos. Para ganar hay que aprender de los que ganan. Para clasificar hay que aprender de los que clasifican. Para llegar al Mundial hay que aprender de los Mundialistas. Juntos. Con tu ayuda. El Fondo Cristal Perú al Mundial. Está realizando diversos seminarios y encuentros. Con los mejores especialistas y entrenadores de equipos mundialistas. Para juntos lograr que el Perú clasifique al Mundial. Estamos cumpliendo. Y juntos seguiremos avanzando. A mí me gusta la comida chatarra. Yo prefiero la comida saludable. Para comenzar el día. Unos nachos con chancho. Bueno, por la mañana fruta o yogur. De almuerzo hamburguesa doble con tocino. Un pescado jugoso. En la noche una pizza masa gruesa con doble de todo. Por la noche algo ligero. Una pasta primavera y una copa de vino. ¿Y edad? 40 años. ¿Y edad? 40 años. Somos lo que comemos. Por eso el comercio trae un nuevo coleccionable. Con deliciosas recetas y consejos prácticos. Eran tus comidas más nutritivas y saludables. Nutrición para todos. Sale este domingo 6 gratis con el comercio. Veo que he crecido bastante. Así es Miguel. Con el préstamo que me dieron hemos puesto mucho más juegos. Por eso este mes quiero cambiar mi cuota y pagar más. El doble. Así termino de pagar antes. No hay problema. Pensándolo bien, creo que este mes voy a pagar la cuota mínima. No te preocupes, Julio. En el BCP puedes cambiar tu cuota cuando quieras. Nuevo crédito negocios BCP para la pequeña empresa. Tan flexible que cuando puedes, pagas más. Y cuando no, pagas menos. Banco de crédito BCP. Es el día de la madre. Llévate un Movistar post pago desde un sol. Con comunicación ilimitada para hablar a cualquier Movistar del Perú. Y participa en el sorteo de 6 pasajes dobles al extranjero vía LAN. Con bolsa de viaje de 1000 dólares. Movistar. Solo el Bocón trae las primicias del fútbol del Perú y el mundo. Desde este lunes 16, con más primicias que nunca. Ahora con nuevo diseño. El Bocón no tiene lectores. Tiene hinchas. Para ser el mejor, tengo que tomar ciertos riesgos. Pero a la hora de viajar, mi tranquilidad y comodidad es lo más importante para mí. Tenemos la flota Boeing más grande del Perú. Las mejores tarifas promocionales en sus 15 destinos nacionales. Por eso yo vuelo en Aerocondor. Te llevamos a donde quieres estar. Aerocondor. Orgullosamente de urbanos. A mí me gusta la comida chatarra. Yo prefiero la comida saludable. Para comenzar el día, unos nachos con chanchos. Bueno, por la mañana, fruta o yogur. De almuerzo, hamburguesa. Vistar. Volvemos amigos, aquí a Matute, jornada número 17. Por ahora el clásico está empatado. Cero para Alianza, cero para la U de la cancha. Volvió Alianza, Fer. Se ha vuelto Alianza Lima al terreno de los juegos. Sin modificaciones, Daniel, para el segundo tiempo. Iglesias, continúa entonces. Sí, tiene un problema en el muslo izquierdo. Pero se lo preguntaba a José Soto si podía continuar. Y ahí Iglesias, muy convencido de decir, decía que sí. Que no tenía ningún problema y que iba a continuar. Más allá de que todavía tiene la molestia. Se vienen también los árbitros. Correcto el arbitraje de Pacheco, ¿eh? Yo lo decía. Muy correcto el arbitraje. Yo lo decía. Creo que hubo un peñal a favor de Alianza temprano que no lo cobró. Pero en fin, fue una jugada muy rápida. Pero después, lo que a mí me ha gustado de Pacheco es la fluidez que le ha permitido el espectáculo. Y lo que ha tenido también Pacheco es que soportar las llamadas de atención, por decirlo de alguna manera, de Núñez. Que no ha dejado de decirle cosas, de marcarle asuntos que él de todas maneras ha escuchado. Pero que ha creído conveniente no hacerle caso al técnico de la U. Porque, yo digo, se está ganando la posibilidad de que se haya expulsado Núñez. Aquí Peluso, a quien le ha llamado la atención, conoce también de San Juan de Línea de Occidente. Bueno, pero cuando uno, digamos, los de afuera e incluso los de adentro también, les gusta arbitrar, ¿no? Casi todos los que están en el fútbol les gusta... Todos arbitran en la tribuna también. Todos arbitran en la tribuna también. Los comentaristas, los narradores, todos arbitramos. Pero en realidad arbitra uno. Él es el que tiene la palabra, lo que significa Administración de Justicia dentro de la cancha, es el árbitro del partido. Pero sus decisiones son inapelables. Pedro. Mira Núñez, mira Núñez, va para donde... Está yendo donde Pacheco. Es verdad. A darle la mano. Ya le sonrió porque ya le bajaron las revoluciones al paraguayo. Pero en el partido le dijo más de una cosa que estaba como para pensar en la posibilidad de expulsarlo. Bueno, y si hace un momento hablabas de un policía que estaba con una cámara de fotos. Acá uno que lo superó tiene una cámara en su poder. Está muy de cerca. Ah, claro, claro. Ahí se le fue. Ahí está, está delante mío en este momento todavía. Sí, no sé si la... Ahora te graba a ti también. No, lo está grabando en Peluso, me parece. Qué bueno, una cámara de video espectacular. Nunca he visto eso en mi vida. Pedrito, Fernando... Cuidado que hay inteligencia. Y no es un aficionado. La tiene la U para comenzar el segundo tiempo. No hay variantes entonces. Ni en Alianza, ni en Universitario. Desperdició un penal. Martín Liguera en el primer tiempo. Primer tiempo con tres amonestados en Universitario. ¿Qué fueron, Pedro? Darío Caballero, Javier Molina. Y el último Chevasco, ¿no es cierto? Dos amonestados. Dos, dos. Claro, Caballero y Molina. A Chevasco no le sacaron la María. Es verdad. Ok. Yo estoy como loco porque le muestran a María a Chevasco. Ya se juega aquí en CMD. Alianza Liga Universitario. El clásico del fútbol peruano lo tiene Hurtado. Y después la NBA, ¿no? Después viene Phoenix ante San Antonio. La final del oeste de la NBA. Pasó Hurtado. Pasó Hurtado que está en el área. Qué bien buscó el perfil. Sigue Hurtado. Buscaba por el otro lado a Maymer. Y sin va a llegar Balareso. La metió al área Balareso. Yair Iglesias. El Charapa larga para que vaya Renzo Benavides. Le puso bien el cuerpo. Le ganó la posición a Balta. La cuidó bien Benavides. Pero hay mucha gente de la buena defensa. Liguera. Jairo. El Charapa. Jairo de nuevo. Por el otro lado comienza a aparecer Yair Iglesias. La tiene Yair Iglesias. Viza. Abajo la marca de Balareso. Pudo controlar Viza. Iglesias. Viza. Doni Neira. Candelo. Héctor Hurtado. Molina. No la pudo encontrar Doni Neira. El que sí la viene a buscar. Viene a tener contacto con la pelota. Es Johan Fano. Mayme. Ataca con poca gente la U. Mayme. En el área espera Fano. Sigue Mayme. Doni Neira. Hurtado está libre por el otro lado. El apoyo va a ser con Miguel Chevasco. Comienza a pasar Molina. Chevasco. Que no está amonestado. Mayme. Salió bien Mayme. Hace la diagonal. La tiene Mayme. Se va a animar a pegarle. Ahí falta. De Yair Iglesias. La marcó Pacheco. Tiro libre. Suben los centrales en universitario. Sube Balta. Sube Caballero. Y otra vez frente a la pelota. Un zurdo que es Candelo. Un derecho que es Neira. Cuántos piden la barrera a Pinto. Cuántos le dice Salazar. Tú no. Tú toma marca. Le dice Pinto. Ha puesto tres en la barrera. El arquero leancista. Conversa en Neira y Candelo. Se animará a pegarle el arco el colombiano. Capitán de la U. A ver qué sale de este. Espera Balta. Espera Caballero. Va Candelo. Le pegó el arco. Abajo jugará Joel Pinto. No importa dónde vivas. Ahora puedes disfrutar de la programación de Cablemático en cualquier lugar del Perú. Solo llámanos al 0810 100. La tiene Doni Neira. Va Candelo. Espero Hurtado. La tiene Hurtado. Espera Neira en el área. Pasó Hurtado. Dice al centro. Está. Está. Fue Clarita. No pudo Neira. No pudo Maime. Dos cabezazos seguidos en el área. No siempre terminan en gol. Fue Clarita. Le hizo bien Hurtado aquí porque se enredó con la pelota Candelo. Hurtado se la quitó. Fue hasta el fondo. Sacó el centro atrás. No alcanza Neira a conectar con claridad. Y luego le fue difícil al segundo ejecutante Maime. Lograr el gol. Saliendo el banco de alianza. ¿Alguno de manera distinta Fer? Ninguno de momento Daniel. La gente en la tribuna pedía a Alexander Sánchez. Ha comenzado mejor la U esta parte final. Hurtado. Doni Neira. Hurtado quiere la devolución. La tiene Doni Neira. Hurtado de nuevo. Se muestra Candelo para recibir. La tiene Hurtado. Doni Neira. Pasó Hurtado de nuevo. Es otro jugador. El colombiano pasó Hurtado. Candelo está libre. Candelo está libre. No lo tocó nadie. Sí. Quiere morir. Fano le dice de todo a Hurtado. Se revolvió el colombiano. La respuesta de alianza. Salió bien Junio Ross. Está pinta bien. Se viene alianza. Pasó Junio Ross. La pelota ahora para Santiago Salazar. Miren dónde está Salazar. Junio Ross. Aguantó bien. Sin embargo no puede con Caballero. Empieza bien el segundo tiempo. Doni Neira.